15 de octubre a las 7 de la tarde revelaremos por fin el proyecto secreto en Twitch, allí eso espero. Hola, vengo a hablar de las dos series de actualidad, de las dos series del momento, a comentarlas con el chat sin tener ni puta idea de lo que voy a ver porque no he leído los libros, no soy fan al máximo, simplemente mi opinión, sin más, de un fan, de un espectador de la serie más costosa de la historia, de 50 millones por episodio, el señor de los anillos, anillos del poder, que me ha parecido siendo gran fan de la trilogía pero no habiendo leído ni en su puta madre, sé que es sorprendente, House of the Dragon, la precuela de Jueguito de Tronos que está ahora mismo emitiéndose en HBO y Los Señores del Poder en Prime Video. Ninguno de ellos me ha pagado por hablar de ello, ninguno de ellos ha habido ningún tipo de intercambio económico, simplemente mi llana opinión, después de los tres primeros capítulos de House of Dragon, el cuarto no lo he visto todavía y los cuatro primeros de El Señor de los Anillos, creo que el quinto no ha salido, no lo he visto hasta día de hoy. Hay una buena noticia y una mala noticia respecto a esta serie, por qué queréis que empiece primero. Todo el mundo siempre prefiere la mala, ¿eh? Siempre, la mayoría empieza la mala, en plan dámelo malo y luego al menos me quedo con el buen regustito. El Señor de los Anillos me está pareciendo bastante coñazo, bastante, de hecho, y soy de darle una oportunidad, soy de ver los primeros capítulos y el primero y decir, oye, a ver cómo avanza, porque Elena ya estaba echando pestres desde el segundo, en plan, que Fran, mira lo que están haciendo aquí, es que cojones es esto, es que no entiendo, es que, joder, qué coñazo este capítulo, y yo estaba diciendo, eh, que arranque, porque tiene pinta de que me va a plantar una base, y eso me está gustando, que básicamente planea una base, y luego a ver, cuando se ponga cachonda de verdad, hasta qué punto llegamos, ¿no? Hasta qué nivel de esos 50 millones por episodio que se están gastando, audiovisualmente, es espectacular, o sea, es un, vamos, es una cosa increíble, mucho mejor incluso que House of Dragon, que también está muy bien hecha, o sea, pero que en temas de CGI hay momentos en los que se nota que los planos no tienen quizá tanto presupuestísimo como el que tienen los de El Señor de los Anillos, considero a House of Dragon muy superior en cuanto a guión, en plan, en cuanto a historia en sí misma, en cuanto a la sucedura, en cuanto a ritmo, y en cuanto a todo. El Señor de los Anillos se me está haciendo soporífera por momentos, el último capítulo, el tercero o el cuarto, es que no sé exactamente cuál he visto. El último lo he visto, o sea, hasta el día de hoy lo he visto, el último que se ha emitido lo he visto, el que se ha emitido el viernes pasado. Me pareció un coñazo definitivo, el primero me pareció un poquito más de lo mismo, con una intro muy guay, con una intro que parecía en plan, oye, se más que aquí la tragedia, todo el tema de Sauron y demás, y que creo que luego es lo que nos va a mostrar y quizá lo que nos rompe el culo, ya sea en la primera, segunda, tercera temporada, las que vaya a tener, porque audiencia seguro que tiene a millares, y seguro que la van a ir renovando, y seguro que van haciendo más y más y más y más, pero tampoco estaba adentrísimo desde el primer momento, no acaba de decirme gran cosa, ni los personajes, ni el mundo en sí mismo, siendo que es un mundo que, no sé, es el del Señor de los Anillos, y debería amar fuertemente, porque la trilogía de las pelis es una de las mejores trilogías del putísimo cine, y me encanta, y me las vería una y otra vez seguidas, y duran tres horas cada una, y se me pasan como diez minutos, pero... Incluso la secuencia inicial, hay un momento que me saca por completo, de todo lo que está sucediendo, en plan el momento en el que se encuentran al primer enemigo, al bicho ese como gigantesco, en esa pedazo de cueva ahí, súper oscura y súper guay, con una ambientación brutal, hay un momento en el que hay un soldado que hace pum, le pone una espada, y Galadriel hace... Ole, porque soy Galadriel y hago cosas de Galadriel, me gusta mucho el personaje, o sea, quiero decir, realmente creo que es lo mejor que tiene la serie ahora mismo, al menos en mi opinión, pero hay un momento en el que salta la espada, la sensación que me da cuando va por el aire, siendo que es una serie de que se han gastado no sé cuántos mil millones, es que va por encima de cables, o sea, se nota un huevo que está como flotando, que por una parte agradezco que no sea full CGI, que sea la actriz ahí con unos cables haciendo así, pero suena, no sé, me he quedado un poco ahí a pis, lo mismo con Legolas, no lo noto de la misma manera, la verdad, no lo noto de la misma manera, ahí fue como que me sacó a saco en plan, bonito el cable, en el Señor de los Anillos yo estoy diciendo... No el Hobbit, yo del Hobbit no hablo, el Hobbit aquí lo dejamos aparte, porque si no me enfado, el Hobbit no quiero saber nada, no quiero volver a ver esas películas nunca, pero ahí me sacó un poco, la única escena, bueno, hubo varias en verdad, tampoco voy a ser tan malo con el Señor de los Anillos, pero la escena que más cachondo me ha puesto de la serie hasta el momento, creo que es en el capítulo 2, creo que es el segundo, en el que Galadriel se tira al mar, y dice, oye, me voy nadando, y se encuentra como en una pequeña barca, y va como una especie de monstruo marino, que no sé muy bien ni siquiera lo que es, hay una secuencia ahí espectacular, en la cual se cae al agua, y está como nadando, y la cámara va por encima y por abajo, con el monstruo por debajo, que es brutal, y luego otra que me gustó fue la de, la de cuando empiezan a sospechar, o sea, me gusta la sospecha, me gusta como se va creando ahí poco a poco, en la aldeita esa, en la que hay un elfo negro, ¿qué? Inclusión, tío, madre del amor hermoso, pero ¿cómo se les ocurre, tío? Si Tolkien, si Tolkien levantara la cabeza de su tumba, eres un imbécil, deja que te diga, pequeño inciso aquí, eres imbécil, ¿vale? Eres imbécil, estás excusándote con el, con el tema de inclusismo forzado, con que eres un racista, lo hemos entendido, lo hemos entendido, a mí me suda la polla, personalmente, ¿creéis mi opinión? Me suda los cojones, a no ser que sea importante para la trama, a no ser que, que yo que sé, que la luz refleje en su, tez blanca, y con eso tengan un poder definitivo, y que si es negro, por lo que sea, no puede realizar dichos poderes, a mí me suda los cojones, y te meto un puñetazo, pero me mola, el tema de la aldeita esa, que está protegida por el elfo, el elfo, lo vamos a llamar así, y cómo se va, como creciendo un poquito todo, cómo empiezan a ver como los túneles, cómo empiezan a desaparecer, cómo van al otro pulgado, y está completamente en llamas, me da esa vibe, de algo chungo está pasando, y cuando él se mete por los túneles, y pasa toda esa movida, y está como escuchando ruidos, y luego le pillan todos los brazos, eso me mola, porque es como, uh, terror, momento, y me gustan plan los orcos en sí mismos, porque se nota, bueno ya dijeron que son, que es maquillaje, que son horas y horas de maquillaje, y no es en plan, tienen puntos en la puta cara, y le ponen una cabeza de CGI, y a tomar por culo, me parece muy guay, y me da como vibes a la trilogía original, y no al puto hobby de mierda, entonces me mola, en ese sentido me mola, han tenido momentos, han tenido secuencias que me molan, me mola el sentido de la base que está plantando, para lo que pueda venir, que quizá me pueda ilusionar, y me pueda emocionar mucho más, audiovisualmente es espectacular, pero, muy aburridos los caps, se me están haciendo muy largos, bastante largos, y momentos que yo no entiendo, la verdad no entiendo, no entiendo que están haciendo, y no entiendo a qué, no entiendo, y de hecho, y ya unimos con House of Dragon, con Juego de Tronos, justamente, al tener tanto esto en los oídos, y la serie, con más presupuesto, y cosas por el estilo de la historia, me viene el tercer capítulo, de la última temporada de Juego de Tronos, el que todo el mundo se queja, que es muy oscuro, si lo hemos entendido, es muy oscuro, si, es un poco la gracia, es un poco la vibe, concuerdo en que hay momentos, en los que no me entero de nada, porque no veo, no veo, o sea, tengo una nueva tele de 4K, y no veía una mierda, pero me parece un capítulo, el de la larga noche, espectacular, o sea, lo volví a ver, en su momento, me alucinó, me pareció, la primera batalla, en plan, a tal nivel, que me emocionara, no digo que sea mejor, ni peor, por aquí la gente, me ha interpretado mis palabras, cuando salió el capítulo, pero que igualó, las sensaciones, que me dio, la batería de las dos torres, en el Señor de los Anillos, a mitad del capítulo, decir, qué coño está pasando, qué cojones está pasando, me vi el capítulo, de principio a fin, y es maravilloso, la temporada última, es una mierda, y tal, pero ese capítulo, es arte, para mí, luego, la casa del dragón, la precuela, que están haciendo ahora mismo, de Juego de Tronos, que está basada, en un libro, que ya existe, de este pibe, que no va a acabar, los libros de Juego de Tronos, porque se va a morir antes, es algo que tenemos ya clarísimo, pero que en algún momento, decidió escribir otro libro, en plan precuela, todo lo que estaba pasando, en Juego de Tronos, con hace 200 o 300 años, no sé exactamente cuándo, y te cuenta un poco, con la casa de los Targaryen, cuando ellos estaban reinando, y demás, voy a resumir, con una palabra, mi opinión acerca de House of the Dragon, de tres capítulos que he visto, no he visto el cuarto, que creo que se ha estrenado ya, pero no lo he podido ver todavía, God, efectivamente, es cinema, el primer capítulo es maravilloso, el primer capítulo es como, decirte otra vez, bienvenido a casa, es como decirte, ¿te acuerdas del Juego de Tronos, que tanto te gustaba, y que tanto te revendaste, las cuatro primeras temporadas, y cinco, que ya ni te acordabas, porque se había diluido, en esas últimas, que daban puto asco, pues te coge de la mano, y te dice, bienvenido a casa, bienvenido de nuevo, y no me lo esperaba, en absoluto, también es verdad, que mis expectativas eran cero, porque ni siquiera, tenía high por la serie, ni me planteaba verla, y pensaba que era un spin-off, que se iban a inventar, y que iba a ser un desastre, no sabía que había otro libro, y que ya está descrito, por ese mismo pibe, y que iban a adaptarlo, y que él está muy dentro de la producción, y tal y cual, pero, vi ese primer cap, y dije, bienvenido a casa, bienvenido a casa, el segundo, sí que es verdad, que es un poquito más lento, que te, sabes, que avanza un poquito la trama, en todos los aspectos, pero que simplemente está ahí, pero el tercero, de repente, es como un flash forward, de un flash forward, de un par de años, y de repente tienes, la historia ha avanzado un montón, tienes un montón de personajes, que han ido de aquí a acá, que están evolucionando, que se han desarrollado, que han entrado en guerra estos, que no sé cuántos, y de repente, te encuentras ahí, con una especie de, no sé, con un jaleo montado, y con todo, en plan, yendo, no rápido, pero en plan, fluyendo, muy gentilmente, y muy elegantemente, y espectacular, o sea, el tercer capítulo, me parece maravilloso, y el cuarto, no lo he visto todavía, no sé si seguirá al mismo nivel, o si será un poco, como el segundo, poquito más pausado, porque no todos pueden ser así, no todos pueden tener, una batalla, que decida, los territorios de X, pero, wow, o sea, wow, me está encantando, en el tercer capítulo, de House of the Dragon, pese a que no tiene el presupuesto, que tiene el puto señor de los anillos, crea unas secuencias, y unos momentos maravillosos, porque incluso, seguro, no hay que ser aquí un friki, de los efectos especiales, ni del cine, me atrapaste, para darse cuenta de esto, la primera secuencia del tercer capítulo, cuando está ese pibe encima del dragón, y está como echando fuego, y tal, en plan, en la batalla, o sea, te ves, es como evidentísimo, que está en una green screen, montado a un toro mecánico, haciendo, o sea, se nota mucho, no digo que el dragón esté mal hecho, ni nada, pero se nota, que bueno, que están ahí montados, y que ya, y que así, es como, que no queda mal, que no es horrible, o sea, sigue siendo una producción muy buena, pero que no es una putísima locura, rollo de full realismo, y que notas, en plan, un pof aquí de repente, ni nada por el estilo, o sea, es un poquito una escena de, o sea, yo es que me imagino al actor, en el toro mecánico, todo de verde alrededor, y haciendo, con la espada, así, o sea, es que es lo que me imagino, y es lo que hay, pero es que claro, luego te monta una batalla, luego te monta unos momentos, luego te la desarrolla, como te la desarrolla, y se te caen los huevos al suelo, y en el segundo capítulo, incluso aunque es un poquito más de chill, cuando están todos como en, en las, en la muralla esta, están como en un pasillo todos, y de repente aparece el dragón, en plan, que ves las nubes abriéndose, es como, pero simplemente, el que me pongas, no veo ni al dragón, me pongas las nubes haciendo, y abriéndose, yo estoy cachondo, sinceramente, yo estoy con la pala en la mano, y diciendo, aquí hay alguien que le sabe, la banda sonora también, increíble, o sea, comentamos con Elena, del señor de los anillos, de los cuatro capítulos que hemos visto, no me acuerdo, de ninguna banda sonora, no hay ninguna que se haya cargado en mi mente, ninguna melodía que diga, wow, god, que sí, que la música está muy bien, en general, pero no hay ninguna que se me ha quedado en la cabeza, con House of the Dragon es como, el momento, lo entendí, el momento, de hecho todavía me acordaba, cuando vi el capítulo del otro día, de la larga noche, esa del tercer capítulo, de la última temporada de Juego de Tronos, de ese pianito, y esa canción espectacular, del final del mismo, es el Juego de Tronos, que tanto amábamos, que tanto recordábamos, que tanto cariño lo teníamos, y que como que se ha olvidado, ¿sabes? Se ha olvidado porque ha pasado tiempo, evidentemente, y se ha olvidado porque las últimas temporadas, difuminan un poco la idea, de lo que era la serie, y de lo que realmente nos llevó a apasionar, para mí House of the Dragon es, es el puto, es el puto juego de dronos, es el puto juego de dronos que conocía, y me estoy imaginando, ¿sabes? Estoy como las teorías, de lo que va a pasar, de la trama, de al rey le quedan dos telediarios, de este se va a volver puto loco, de esto va a causar un, y estoy como, como así, y aplaudiendo, porque han confirmado ya una segunda temporada, cosa que es como, bien, la verdad, que sí, que sí, que sí, perdón, es que me había acondicionado, si llevo mucho tiempo enchufado, tira el agua por delante, bueno, lo siento, ¿eh?